pasó frente a la finca de rapazes fulcaja anoche a las 12 de la noche unos jóvenes de donde era de cajuí mira como parquearon ese carro ahí el don estaba durmiendo en su cama gracias a dios nada humano que lamentar mira como se parqueó en su carro entró a su casa y el señor mira señor durmiendo ahí es de barra tanto lo que había adentro de la casa pobre casita el señor durmiendo ahí ellos vinieron y se parquean